Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez estoy aquí y otra vez sentado en una cama, esta vez con otro fondo y he de reconocer que este me gusta muchísimo más. Esta vez sí que creo que este es el primer vídeo que vais a ver en este fondo y también es el primero que grabo, entonces pues si escucháis cosas raras es que escucho perfectamente a la vecina y aparte Rafa está hablando con la gente por la play así que espero 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 que nos moleste mucho y que me lo perdonéis pero es que ya no sé qué más hacer tal que que vamos a empezar no sé muy bien cómo se va a ver esto porque yo os digo sigo bueno no lo sabéis pero estoy en el intento de conseguir pasar la imagen al portátil o al móvil y no puedo me voy a tener que comprar un monitor sí o sí porque es que con el aro no veo la pantallita de la cámara así que no sé qué estaréis viendo que no sólo puedo decir que me encantan mis pendientes que son de unos kits de Primark y que sorprendentemente que esto no me tiene nada que ver con el vídeo pero que sorprendentemente últimamente sorprendentemente últimamente me noto mejor el pelo y estoy muy contenta así que bueno tengo aquí mi chuleta de todos los productos que voy a usar para cada vídeo así que vamos a empezar hoy os voy a traer bueno voy a traer no os voy a grabar ahora un vídeo que es este que estáis viendo que te pasa Cristina en el que voy a usar nuevas técnicas nuevas técnicas no significa que sean nuevas técnicas que existan nuevas ahora sino que son cosas que yo no he probado o con las que no me puedo sentir cómoda o con las que en general sobre todo las que no he probado por ejemplo voy a intentar hacerme peca voy a intentar ponerme los en zonas en las que nunca jamás me he puesto gloss no me voy a hacer contorno sino que me voy a hacer otra cosa o sea que yo creo que lo único que tiene de normal este vídeo digamos va a ser el ponerme la base y el corrector así que bueno tengo aquí todo este maletín lleno de todo el maquillaje que voy a usar para todos los vídeos que voy a grabar aquí y entonces pues vamos a empezar me da pena porque tenía súper bien organizado el nfc y ya en el momento en el que sacas una cosa ya te olvidas bueno lo primero que voy a usar en este caso es la base de maquillaje de saigur uy casi se me cae y el bote es de cristal que es en el tono velvet si velvet esta base a mí no me encanta porque apenas cubre yo tengo mucha rojece sobre toda la zona de la nariz de los pómulos la barba en la zona te vaya tengo rojece entonces no me las cubre pero quiero intentar hacer un maquillaje natural porque ya que estoy como con nuevas técnicas voy a hacer algo con lo que no me sienta yo cómoda tampoco me iba a poner primer pero no me lo voy a poner porque ya os digo que es que ya bastante me cuesta que se me como decirlo inter no no la palabra no es integrar no sé cómo sentirme cómoda con la base como para encima echarme también un primer que el que me he traído es hidratante así que de momento pues solo me voy a poner la base que por cierto el tapón como que es que se abre muy fácilmente pero bueno no pasa nada estoy escuchando un montón de ruidos y ya me estoy rayando pero cristina no intenta no si supiera es la que liado para poner la cámara hasta el punto de que ahora tengo que acercar y me da hasta cositas de hecho es que no soy yo si se me va a ver cuando lo acerque pero bueno el momento la base me la pongo así lo que a mí se me ha olvidado ponerme la diadema pero bueno veis lo que os digo sabes que no bueno no vais a ver nada porque está lejos la cámara pero es que no cubre absolutamente nada y yo sé o sea a ver no lo estoy diciendo como algo malo simplemente como algo que a mí pues no me favorece digamos no pero es verdad que la marca es lo primero que dice que sus productos son naturales que son para pieles pues eso que parezcan naturales y acaso unificar un poco el tono ahí creo que me veis mejor lo que pasa que tengo que estar así estirar para que no me vea y allá abajo pero bueno pasa nada haremos ejercicio de estiramiento que eso que lo que se supone que esta marca intenta que hagamos looks naturales y demás entonces pues si es natural porque es que se me puede ver absolutamente todo y quiero probar con esta base porque últimamente estoy probando el corrector de bell último que os enseñe entonces pues lo quería probar con esta base porque es como luminoso yo creo que no es tan jugoso como luminoso y entre eso y que esta base de por sí pues también es así súper natural pues quería probar la combinación es el just free skin de bell y polergenic en el tono 01 vale el ivory y no sé si os dije que no me iba el gotero así que yo lo que hago es mancharme la mano básicamente y me lo voy a poner con esponja que no recuerdo si me lo he puesto todas estas veces con esponja o con brocha cuando he ido al trabajo y lo he usado me lo he puesto con brocha seguro pero en el vídeo no me acuerdo cómo lo hice estoy escuchando un montón a rafa y a la vecina y me da un poco de apuro pero venga que si no deja de repetirlo porque no pasa nada la verdad las youtubers las de verdad no yo si no las de verdad donde graban como lo hacen porque es que rara es la vez que yo escucho ruido tiene que ser que pase una ambulancia para yo escuchar algo y yo vi una vez que ni ni mudándome ni alquilando apartamentos consigo silencio ahí se me ha olvidado echarme en la en el entrecejo que esa es otra tengo la frente fatal como cuando no sé si bueno claro yo no creo que haya ya nadie por aquí de cuando yo fui a roma pero cuando fui a roma algo me dio reacción o yo no sé que no sé si eran las pastillas que me tomaba no lo sé o la base que me ponía lo que tiene que algo me hizo reacción y se me fue en la frente a la mierda y ahora está igual no igual pero está en proceso de estar igual vale es decir que esta base con este corrector es también saber quiero decir es como si no llevara nada de hecho es que yo no sé ni siquiera si me he puesto el producto aquí no cubre nada vale la base ya os digo y el corrector pues casi que tampoco es todo muy natural vale pero bueno hemos venido a jugar no pasa nada no es que no puedo me voy a poner en el mofletito me voy a poner más porque es que me pone nerviosa también es que hoy creo que me he puesto menos cantidad de lo que me suelo poner normalmente bueno normalmente no es que yo uso esta base mucho ya os digo a lo mejor cuando nos quitan el rollo mascarilla pues puede ser que sí pero mientras que haya mascarilla no creo que sea una buena base o sea no no es que no sea buena base sino que no es para mí vale esto por aquí voy a usar ahora por eso del glowy y demás el iluminador de beca que no lo encontraba que he descubierto que es súper oscuro o sea el otro día me puse y me queda súper oscuro pero casi que me da igual sabéis ya lo usaré en verano si no pero es que me no sé tengo sentimientos encontrados porque es como que me encanta pero a la vez no me gusta por el tono o sea creo que se puede ver lo bonito que hace el efecto pero claro si te fijas en realidad pues como que no y ahora por seguir esta tía de más horrible vamos a guiarse por seguir con el tema natural y demás pues los polvos de bell últimos que os enseñé que no sé si se ven ahí creo que sí estos polvos me están gustando pero he de reconocer que no o sea no es que no sellen pero casi que no sellan sabéis no sé yo me tocó el rostro el otro día lo usé con el iluminador de saibu y yo por más que rasque por más que toque yo no veo que esto me matifique mucho la verdad pero bueno es que es como si no cogiera producto bien pues todo lo que yo decía del globo ya no ya no podemos ir olvidando quedamos con los ojos y que voy a darle una nueva oportunidad al pigmento porque la última vez que lo enseñe o sea la única vez que os lo enseñó la la lie un poco la verdad las cosas como son la culpa fue mía así que vamos a volver a intentarlo si es que lo encuentro entre todas estas cosas lo bueno lo bueno es que me he traído una prebase todo esto ya os digo cuando lo encuentre y diréis que tiene porque no te has preparado el vídeo antes mira son las 12 y media y llevo desde las 11 menos no sé cuánto preparando vídeo vale encontrados me voy a poner la prebase de manacadar creo que se pronuncia así la verdad no lo tengo claro por el párpado por si acaso vale y encima pues me voy a poner el pigmento de afect que es el mismo que os enseñé la semana pasada porque además es el único que tengo lo que yo no sé si darme un poquito de algo en la cuenca si estaría bien voy a usar mismo la veron de w7 más que nada porque es la que tenía más a mano aunque podría haber cogido una con espejo pero bueno voy a coger este tono de aquí arriba para marcar un poco la cuenca simplemente quiero marcarla no quiero hacer tampoco como el otro día vaya que no quiero hacer mucho más porque el protagonista es quienes que es el pigmento que hablando de pigmento justo después de eso creo que fue vi que corazón ha sacado un común no sé cómo explicarlo como una especie de gel que hace que como que se quede pegado no el producto a al barbado y me mola un montón y no es caro son seis euros me parece en maquillaje no es caro pero claro no voy a hacer un pedido de maquillaje sólo para eso así que ya veré vale puesto esto digamos que esto era un poco así como extra voy a coger un pelín de eso de la prebase esta semana cada que es el prime se llama prime time eso me suena a algo 30 y no era uno de las noticias no sé esto es súper denso y yo la verdad un día lo usé me parece como un corrector me parece que sí y como un corrector pues como que no mola pero pero no sé es como un producto extraño la verdad y yo estoy aquí a lo loco con el leo sin broche ni nada después me arreglo los bordes otra vez con la sombra bueno vamos con el pigmento con leo de la línea está de los signos zodiacales de afect y ver más por donde acaba el pigmento porque esta vez o sea el otro día estaba sentada en la cama pero en el bordecito sabéis y todo lo hacía encima de una silla ahora no ahora estoy literalmente en la cama hostia hay por todos los digo perdón voy a coger directamente la tapa porque yo os digo que está llena y es que yo no sé si podéis ver creo que hoy hoy se ve mejor que el otro día lo veis es una pasada y es una pena que en el ojo no se vea igual de bien ojo hoy sí así de hecho ya se me ha secado un poquito la prueba pero bueno lo que es que no lo veo yo muy pigmentado esto puede ser que hoy obviamente no cuesta tanto porque no tengo la porquería de mezcla esa que hice el otro día que no vea encima también para quitarla de la brocha todo esto el que no viera el vídeo del otro día pues no tendrá ni idea de lo que hago pero bueno ya sabéis lo suelo poner al final del vídeo suelo poner siempre unas pantallitas para que vayáis a vídeos anteriores que no me gusta tanto es que es una sensación muy rara lo que me pasa con este producto es muy raro porque es como que lo veis en el bote y dices uy que pasada pero después yo no consigo la intensidad en el párpado que parece tener voy a coger con otra brocha un tono más oscuro vale de hecho lo que lo voy a mezclar con uno que hay casi negro no sé no me cuadra veis es como que no se queda intenso y mi oreja me dice mi oreja por cierto no tiene nada que ver pero hay un señor que no he visto el nombre la verdad que había puesto en un vídeo en la última reacción de abel creo que felicidades por el embarazo y es como que que embarazo te has enterrado tú antes que yo de que esté embarazada no sé quiero pensar que lo dice de broma si es porque esté gorda pregunta antes de felicitar nada y si es por decir pues no sé no entendido la verdad o sea no me he enfadado pero pero me queda un poco pillada que en medio de un vídeo ponga ese tipo de comentarios porque uno que venga de fuera a ver el vídeo ver el comentario y va a decir uy yo que sé mi abuela mismo por ejemplo no sé en fin no pasa nada no pasa nada no me he enfadado ya lo digo pero es que me queda un poco extrañado se lo enseña a rafa y todo digo esto que es digo tan gorda estoy en fin no sé ni qué decir no i'm speechless no tengo palabras yo para esto para describir este momento la que se iba a hacer un maquillaje sutil hoy bueno seguimos ya lo de los ojos después me lo arreglo porque está un poco feito la verdad vamos a hacernos el contorno el contorno no lo vamos a hacer como normalmente con un contorno o bronceador siendo que lo vamos a hacer con coloretes yo me he quedado loca esto al parecer se llama draping o algo así entonces pues vamos a probarlo consiste en con este hueso de aquí no donde normalmente te pones el contorno vaya poner como una línea de colorete oscuro y después difuminarlo con un colorete más claro yo no estoy muy segura de que los tonos de colorete que haya que he cogido cuadren pero eran como el más oscuro y el más claro que tenía entonces por eso en el vídeo que yo he visto el y va a decir maquillista el maquillador en un tipo de brocha así pero más gordita la verdad yo como no tengo pues voy a usar esta y como colorete oscuro he cogido este que es el summer breeze de knicks vale este no lo suelo usar mucho porque es oscuro de hecho lo uso a veces en verano total que yo voy a coger no sé tampoco como cuánta cantidad porque no recuerdo ni cuánto pigmenta esto yo estoy así madre mía todo el pigmento que tengo aquí me acabo de quedar loca lo he dicho que el chico lo que hacía es que la parte al claro que él tiene otro tipo de cara yo no puedo hacerlo así pues sería como aquí él se marcaba una línea así tal cual bueno claro y tal cual no porque él es maquillador y yo no vale es que este color es un poco extraño pero bueno lo que estoy es que hacía así y ahora esto lo difuminado un pelín no mucho tampoco pero siempre como en la misma línea se ve diferencia en cámara yo veo diferencia aquí pero no me gusta ya me estoy viendo el título del vídeo me maquillo cual payaso es que además el chico se lo dejaba así sabe y ya después pues se ponía a difuminar un poco pero no cree tampoco que mucho y yo estoy diciendo un chico pero yo estoy segura de que ese hombre es un maquillador famoso porque me sonaba el nombre o pasa que ya no me acuerdo vamos que el chico lo que hacía era algo así más o menos bueno ahora este lo tengo más alto que este sabéis eh... Cristina Amorfa yo es que no sé en cámara lo que se está viendo pero vamos yo aquí no estoy viendo absolutamente nada aparte de que en este me lo he hecho aquí abajo y este me lo he hecho ahí arriba y ahora con uno más clarito que yo en este caso he cogido el de Essence que os digo que tengo en la tapa rota que es este que es el pitch me up y pues con eso con uno más clarito con la misma brocha se lo difuminaba yo no sé como si hiciera un degradado no me queda muy claro y además que solo aquí o sea ni siquiera en la frente ni en la nariz nada solo aquí ¿vale? esto era algo así eh... por favor si alguien que entiende de maquillaje está viendo esto que no piense que yo estoy enseñando la técnica del terapín porque al revés lo que estoy haciendo es probar lo que yo he más o menos entendido pero que nadie piense que estoy yo aquí de profesora porque no tengo ni idea creo que se puede ver veamos que esta brocha me parece ridícula para esto de hecho me la compré súper ilusionada y nunca más lo he... vamos que no la he usado apenas mira yo que queréis que os diga yo para mí esto es lo mismo que echarse colorete normal corriente me he intentado medio de sentar lo de las ojeras y digo medio porque tampoco me encanta como ha quedado me hace mucha gracia el... voy a hacerme un maquillaje natural y hola pero bueno vamos con una nueva técnica porque es... bueno no, no hemos terminado con la del colorete voy a difuminar un poquito más porque con esto de arreglarme lo de las ojeras pues se ha perdido un poco y no queremos perder esta maravilla por supuesto yo es que no lo entiendo, es que a mí me recuerda a estos maquillajes de los 80 la verdad no sé, también tengamos en cuenta que es que yo no me lo sé hacer que no digo que se vea feo la técnica en sí, sino que yo pues como que no y ahora pues vamos a ponernos un iluminador encima porque hay que ponerse iluminador porque si no, no pero vamos a hacer una cosa en lugar de ponernos iluminador que se me ha venido bueno, vamos a usar la misma técnica que iba a usar para... un segundito que me tengo que recomponer la misma técnica que vamos a usar para los párpados ahora, que ahora la veréis la voy a usar también para el iluminador tengo aquí toallitas preparadas por si hay estropicio la cuestión es que yo, una chica que sigo le dije hay que ver que siempre se te ve el iluminador súper bien, no sé cuánto y me dice es gloss y yo, what? así que he visto que esta técnica también se usa en los ojos y he pensado con el pigmento tiene que quedar guay, que de ahí que lo volvamos a usar hoy, no en realidad por otra cosa problema, yo solo tengo un gloss así medio transparente y es el de Cinderella de... vamos, de la cenicienta, de Aija Revolution que yo no sé si se puede ver, ahí está pues esto tiene purpurina, entonces no sé yo hasta qué punto este es el efecto real que debería dejar, no sé es muy bonito por cierto el gloss, yo me he puesto bastante cantidad en la mano y yo esto no sé si se hace con el dedo, con brocha, con qué yo me lo voy a hacer con el dedo, ¿qué os parece? me da la impresión de que está despegando, efectivamente, está despegando lo de abajo y ahora de repente en lugar de verde y morado tengo gris y me ha vuelto a pasar lo mismo que la otra semana de que se me queda el pegote por ahí pero bueno, la cuestión es que queríamos ver o yo por lo menos quería ver el efecto este que parece que tengo agua en los ojos en los párpados voy a quitarme porque me he manchado la ojera hoy se lo está pasando súper bien a ver cómo quito yo esto y esto lo voy a hacer a la bestia con la brocha de la base que encima está recién limpia la pobre lo he puesto aquí hombre, a ver efecto da no vamos a engañarnos lo que pasa es que es eso que al no ser transparente se notan mucho las partículas de brillantina vamos, que tiene el gloss y ya pone más, nunca suficiente me gusta o sea, a ver, me gusta, no me gusta para la calle, ¿sabéis? me gusta para fotos y eso y yo no me hago fotos pero bueno, por enseñarlo aquí en el canal se ve, se ve, se ve el efecto y ahora por último voy a hacer pecas esto sí que nunca jamás de los amases lo había hecho y me he traído el lápiz que no quería pero bueno, ya no pasa nada me he traído el de Anastasia Beverly Hills y yo quería usar uno que tengo de Kiko por eso de no he estropeado un producto bueno pero bueno es el Brow Whisk de Anastasia ya os digo tiene lámina así pequeñita y esto no me va a ir bien porque no es nada cre... acabo de romper la punta decía que no me va a ir bien porque no es nada cremoso, ¿vale? o sea, me estoy arañando para hacerme eso pero bueno en teoría la técnica es tú te haces puntito y después te pasas la esponja por encima así que eso voy a hacer vale, no efectivamente no ahora no, es que me pincho en la nariz en verdad no sé para qué me hago porque ya las tengo yo de fábrica pero bueno pongámonos cuál plato de lenteja me voy a poner solo ahí yo no sé en la cámara esto si se está viendo pero bueno y ahora me voy a pasar la esponja por encima oye, pues creo que cuela, ¿no? me voy a poner más si era por poner y bueno, ya por último pues por usar una máscara voy a usar la de Tarte me pondría eyeliner pero teniendo en cuenta que llevo un gloss eso podría salir muy mal así que bueno me pondré esto solo la verdad que el maquillaje de ojo sigue sin gustarme yo creo que voy a dar por perdido ya el tema este del pigmento es muy bonito pero no yo no lo sé manejar no sé algún día si me compro la cosa esa de corazón pues lo probaré y otro problema no sé si lo veis ahí es que claro con el gloss se crean pilas yo creo que esto del gloss es solo apto para fotos la verdad y solo me ha hecho pliegue en un ojo no entiendo por qué en el otro no mirad os voy a enseñar una cosa vais a ver mi cara muy de cerca y yo sé que no es agradable pero las pecas se han transformado en arañazos o sea tengo la cara llena de rojeces de haberme pinchado con el palito para que veáis hasta qué punto mi piel es sensible lo veis todo eso es del lápiz de ceja y ya que estamos pues me voy a poner también el gloss en los labios porque por qué no será por gloss pero es una pena lo del pigmento en serio y pues bueno así estaría el maquillaje extraño de hoy es verdad que o sea no no es un maquillaje no no nada más que por lo de el párpado o sea es que mirad de repente no hay azul y o sea perdón morado y verde no de repente es una plasta azul que yo no sabía que el verde y el morado se convertían en azul pero bueno aparte de eso hombre yo no iría con glitter o sea glitter perdón gloss por la calle simplemente por el hecho de que se te queda todo pegado y bueno mi momento peca que ha pasado de ser peca a ser añazo por lo demás o sea si estuviera bien hecho bueno no lo del colorete a mí esto no me convence nada vale que yo no me lo haya hecho bien porque no me lo habré hecho bien pero es que y aquí tengo un pegote de algo en fin que vale que yo no me lo haya hecho bien porque no sepa manejar la técnica o por X razón pero aparte es que no me convence e incluso el chico que se lo estaba haciendo bien no me gustaba no sé prefiero un bronceador normal de toda la vida y ya está me estoy aquí mirando es que me hace mucha gracia lo de las pecas o sea es que soy horrorosa soy desastrosa en fin que decidme vosotros lo que pensáis en comentarios yo sé que hoy estoy extremadamente fea pero eso no hace falta que me lo pongáis ya me lo digo yo así que bueno nada que espero que os haya gustado o lo que sea este vídeo por cierto eso mis pendientes que me encantan y nada y que espero veros en el próximo también espero que el pelo no haya dado mucho por cucu en el micro y que os guste el fondo porque os esperan unos cuantos vídeos con este fondo así que nada que lo dicho que espero que os haya gustado y veros en el próximo decidme abajo en comentarios alguna técnica así rara que creáis que yo pueda hacer porque claro tengo que intentar por lo menos hacerla y yo le echo un ojo y lo miramos para un próximo vídeo ¿vale? nada nos vemos en el próximo que creo que es como la quinta vez que lo digo un besito enorme y chao y chao y chao y chao y chao y chao y chao